Hola amigos bienvenidos a la cocina de Sonia, el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa salsa de aceite o salsa macha como ustedes la conozcan Bueno vamos a comenzar con los ingredientes, vamos a ocupar 4 onzas de chile puya Recuerda que este chile casi no pica, igual puedes usar puro chile de árbol Pero a mi me gusta usar de este chile puya ya que no pica tanto Ese es el chile puya, también le voy a poner 3 chiles de árbol, estos son bien picosos, entonces nomás le voy a poner 3 Recuerda que tu le puedes poner más o menos, eso es al gusto de cada persona También vamos a ocupar sal, 3 dientes de ajo, media taza de ajonjolí, media tacita de cacahuates, una tortilla, una taza y media de aceite Esta salsa queda deliciosa y la puedes acompañar con lo que tu gustes Aquí en un sartén, vamos a poner el aceite Vamos a esperar que caliente un poco Vamos a empezar dorando la tortilla Esta queremos que quede bien dorada como una tostada Así que se duele bien, que se fría bien La retiramos y ponemos en un plato Ahora empezamos A freír los chiles Recuerda que los chiles Son muy rápidos Para cocinarse Solo les vamos a dar una pasadita Que no se te vayan a quemar Porque ya sabes que tu salsa puede quedar amarga si se te queman los chiles Solo es una pasadita Que no se te vayan a quemar Aquí ya estuvieron, los vamos también a retirar Lo vamos a ir poniendo en un plato Y también vamos a hacer un repito Lo vamos a dar un plato ¿Vais? , lo vamos aANE Que no se vayan a la semi Ahora vamos a hacer un plato Ahora vamos a freír los ajos. El cacahuate. Ahora vamos a freír los ajos. Duró un poco, vamos a agregar las semillitas de ajón jolín. Ahí me pongo un meñale para que no brinquen las semillitas de ajón jolín. Después vamos a llevar todo a licuar. Recuerda que si es necesario agregar más aceite, agregamos un poco más de aceite. También vamos a poner sal. Vamos a licuar todo muy bien. Y así quedó, como pueden ver, se mira deliciosa, sabe deliciosa. Y es muy fácil de prepararla. Miren, qué deliciosa quedó. Bueno amigos, esto fue todo. Nos vemos pronto con una nueva y deliciosa receta. Hasta pronto. Adiós. Deliciosa.